Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un ambicioso proyecto de infraestructura en México, ha despertado interés significativo en Guatemala debido a sus implicaciones en la conectividad regional y el comercio internacional. Este informe explora la percepción de la prensa guatemalteca sobre cómo este corredor puede beneficiar al país y cómo se manifiesta el agradecimiento hacia el gobierno mexicano por esta iniciativa. El proyecto del Corredor Interoceánico busca establecer una conexión eficiente entre los océanos Atlántico y Pacífico a través de una modernización y desarrollo de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec. Facilitará el transporte de mercancías de manera más rápida y económica entre los puertos del Atlántico y Pacífico, beneficiando especialmente a las exportaciones e importaciones guatemaltecas. Al reducir los tiempos de transporte y simplificar las rutas comerciales, el corredor puede disminuir los costos logísticos para las empresas guatemaltecas, mejorando su competitividad internacional. La prensa en Guatemala ha expresado un sentimiento generalizado de agradecimiento hacia el gobierno mexicano por impulsar este proyecto. A través de editoriales y reportajes se destacan los siguientes puntos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves importantes avances en las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto clave para mejorar el comercio entre la costa este de Estados Unidos y Guatemala. Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, el almirante Raimundo Morales Ángeles, director del proyecto de la Secretaría de Marina, detalló que la infraestructura permitirá el movimiento de mercancías desde Guatemala hacia la costa este estadounidense. El almirante Morales Ángeles subrayó que el desarrollo del corredor no solo beneficiará al suroeste de México, sino también a Centroamérica. En ese sentido, Guatemala recibirá apoyo material y financiero para completar su parte del proyecto. La carga se mueve de México a Guatemala solamente por autotransporte. Necesitamos rehabilitar el patio, hacer un patio intermodal en Suchiate, establecer una estación de pasajeros en Ciudad de Hidalgo y rehabilitar la línea hasta el Puente Internacional. Por el lado de Guatemala, se tendrá que construir un patio intermodal en Tecunumán. Se van a rehabilitar las vías ferias, Guatemala necesita rehabilitar sus vías ferias y con ello permitiremos el movimiento de mercancías desde Guatemala a la costa este de los Estados Unidos utilizando el corredor interoceánico. Quiere decir con esto que nos vamos a hermanar cada vez más con Guatemala y vamos a permitir el desarrollo de la región sureste de México, pero también Centroamérica. López Obrador destacó la importancia del proyecto señalando que el canal de Panamá está saturado y que el corredor interoceánico ofrecerá una alternativa comercial crucial. El corredor interoceánico junto con el Tren Maya es uno de los grandes proyectos de infraestructura de la administración de López Obrador en el periodo 2018-2024. Su objetivo es concretar el Océano Pacífico con el Golfo de México a través del Istmo de Tehuantepec, creando una ruta alternativa al canal de Panamá. Además, México realizará una donación para apoyar la rehabilitación de las vías ferias y la construcción de un patio intermodal en Tecunumán. Para apoyar a Guatemala en la rehabilitación de sus vías y en la construcción de su patio, la Secretaría de Hacienda Exteriores, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, va a apoyarnos para entregarle, como un apoyo de México a Guatemala, 400 mil metros lineales de riel que nosotros estamos recobrando de nuestras vías y que es un riel en buen estado para que ellos lo utilicen en la construcción de 200 kilómetros de vías. Pero también les vamos a donar durmientes y les vamos a donar las fijaciones para que Guatemala inmediatamente se pueda sumar a esta red y podamos potenciar el flujo de cargas de Guatemala hacia México y hacia Estados Unidos y a otros países. El proyecto también incluye la construcción de un patio intermodal en Suchiate, Chiapas y una estación de pasajeros en Ciudad Hidalgo, además de la rehabilitación de la línea K hasta el Puente Internacional. Este esfuerzo binacional busca consolidar una red logística eficiente que beneficie tanto a México como a Guatemala. Se reconoce al gobierno mexicano por su visión estratégica y su compromiso con la integración regional mediante proyectos de infraestructura de gran escala. Se enfatiza la importancia del corredor no solo para México y Guatemala, sino para toda la región centroamericana, promoviendo la integración económica y fortaleciendo los lazos comerciales. Existe optimismo sobre los beneficios económicos y sociales que el corredor podría generar para Guatemala, desde la creación de empleos hasta el aumento del flujo comercial. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec representa una oportunidad significativa para Guatemala en términos de desarrollo económico y mejora de la conectividad regional. La prensa guatemalteca ha recibido positivamente esta iniciativa y muestra agradecimiento hacia el gobierno mexicano por liderar este esfuerzo que promete transformar el panorama logístico y comercial en la región. A medida que el proyecto avance, será crucial seguir monitoreando cómo se materializan estos beneficios esperados y cómo se fortalecen los lazos bilaterales entre México y Guatemala en el contexto de esta infraestructura transformativa. Bueno amigos, hasta aquí este video. Coméntanos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!